Y como siempre me va a tocar a mí presentar a una persona que todos ustedes estoy seguro que ya conocen. La tuvimos de invitada la semana pasada, una magnífica actriz, una magnífica maestra, directora. Buenas noches, Luisa Huertas. ¿Cómo les fue? Cuéntanos. Bueno, rápidamente hacer una síntesis, vamos a intentar, de lo que fue la experiencia de los grandes muertos en Campeche. Pues estamos, como Compañía Nacional de Teatro, muy satisfechos, muy contentos de la respuesta que tuvimos del público campechano. El día del estreno estuvo prácticamente lleno, tuvimos la presencia del gobernador Ortega con nosotros. Y por supuesto, en todas las funciones estuvo el secretario de Cultura, el licenciado Vidal Angles, con Juanita Rodríguez, la subdirectora de Cultura. Y con todo el equipo, por cierto, pequeño, pero que parecían pirinolas, porque a todos les tocó hacer de todo. Y todos lo hicieron con gran efectividad, con gran amor. Y así lo sentimos los miembros de la Compañía Nacional de Teatro. Y además hemos escuchado comentarios increíbles, ahí estamos viendo imágenes precisamente de lo que estuvo aconteciendo, no solamente por la historia, sino por toda la producción general que tuvo esta obra en cuanto a vestuario, escenografía, un gran montaje. Sí, es un gran montaje, estoy de acuerdo, pero como la mayor parte de las obras en la compañía a lo que se apuesta, fundamentalmente es a la actuación. Claro. Porque con una sola escenografía se resuelve todo el mundo que plantea Luisa Josefina Hernández. Ella plantea un sinfín de casas de diferentes partes de Campeche, etc. Y con una sola escenografía se hace todo esto. Es decir, sí es una gran producción por la cantidad de personas. Son 32 actores en escena. Algunos hacen hasta tres o cuatro papeles. Y aparte, atrás está todo un equipo de técnicos, de gente de vestuario, de maquillaje, etc. Me comentaban hace rato, Juanito, el que anduvo a cargo de todo, que éramos 70 miembros de la Compañía Nacional de Teatro. En total. Y ellos se ocuparon de movernos al teatro, a todos lados, organizar todo lo que se tiene que organizar. Hoteles, comida, etc., etc., etc. Es decir, se lleva un buen sabor de boca. Absolutamente. Del pueblo de Campeche, de todos los organizadores de este evento. Absolutamente. Coorganizadores, porque ustedes también tuvieron a su cargo todo lo que es la puesta en escena, toda la logística teatral como tal. Claro, pero tuvimos a todo el equipo de Secretaría de Cultura apoyando en todo momento todas las diferentes cosas o pendientes de qué se necesitaba para resolver. Porque siempre sucede cuando sale uno de casa, ¿verdad? Siempre se necesitan cosas extras. Sí, una mano amiga que te ayude un poquito. Exacto, exacto. Ahora, le quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Qué continúa para la Compañía Nacional? Bueno, la compañía llega ahora a remontar Los Grandes Muertos, pero nada más por dos semanas más en México. Porque el 27 iniciamos ensayos del Círculo de Cal, que es una obra en la que yo estoy como actriz. Pero aparte se va Cartas de Amor a Stalin a no sé dónde, un monólogo a Tamaulipas. Se reestrena Ilusiones, se empieza a ensayar Antígona, a reensayar Antígona. Es que, como les decía, tenemos cuarenta y tantas obras en repertorio. Entonces, ahorita... Repertorio activo, todo el tiempo está activo en repertorio. Entonces, ahorita llegamos y todos empezamos a ensayar nuevas cosas, aparte de terminar la temporada de Los Grandes Muertos. Es decir, que tienen una agenda bastante llenita. Bastante llenita. Está un poco complicado, entonces regresar ya muy pronto a Campeche. Por lo pronto sí, pero bueno. Nos vamos a quedar con las ganas a lo mejor de ver las demás. Pues, exactamente. Sería muy buena idea que los volvieran a invitar para poder terminar toda la saga. Bueno, para empezar tendríamos que montar las cinco obras que faltan. Dios. Porque la saga... Ya es un poco de trabajo. Las seis obras se vieron aquí. Fueron dos obras por día. Y fue de veras muy gratificante ver que la gente volvió. Y volvió con la emoción de ver qué seguía y qué seguía y qué seguía. Se me olvidó el día que estuve con ustedes hacer mención de cuánto costó el boleto. Que eso a mí se me hace muy importante. Díganme. El boleto costó, para quien iba un día, un libro. La donación de un libro. Y para quien quería ir a ver las obras los tres días, la donación de dos libros. Esto es para reforzar seguramente la biblioteca del claustro o para enviar, no sé exactamente qué plan hay con estos libros, pero se me hizo una iniciativa de la Secretaría de Cultura maravillosa. A buena especie, excelente. Exacto. Trueque. Un trueque. Un trueque. Está muy bien porque puedes agarrar aquellos libros que ya leíste o que no están en uso para ti. Para compartir ese conocimiento. Exactamente. Y yo pienso que está bien la idea. Queremos hablar igual. Bueno, la semana pasada tuvimos, aunque seguimos viendo imágenes de la obra, pero también no queremos dejar pasar la presencia de todos los que estuvieron en ese gran taller que también usted nos presentó aquí, también con una excelente participación por parte de los campechanos. Pues la verdad sí, fue muy gratificante. Trabajamos de lunes a viernes. Se suponía que el viernes se cerraba el taller, pero la mayor parte del grupo pidió que trabajáramos un día más y pues trabajamos un día más. Y Luis de Tavira estuvo aquí también dando un taller de tres días, aparte de la conferencia de prensa y una mesa redonda que se hizo acerca de las obras y de Luis José Pín Hernández. Luis de Tavira dio un taller, pero más bien sí dirigido a actores, pero también a directores, a gente de producción de Campeche, pero vinieron gente de los municipios además. Eso es muy interesante. Entonces estuvieron muy nutridos con los talleres, con gente interesada, que participó muy activamente, que quedaron creo contentos. Yo quiero saber qué dijeron los chicos en las encuestas, pero bueno, trabajamos el sábado todavía muy entusiastamente y se les quedó tarea pendiente, que prometieron que van a hacer. Seguramente. Y yo estoy segura de que lo van a hacer. Es decir, le sacaron provecho a la enseñanza que usted les pudo brindar. Pues compartimos, sí, yo creo que sí. Siempre uno aprende, porque yo como maestro siempre aprendo de los alumnos también, pero indiscutiblemente su talento aquí era muy necesario. Es muy necesario que vengan personas, no solamente usted, sino gente talentosa, a enseñarles, a aportarles un poco más de vida. ¿Saben qué fue lo más satisfactorio? Que el sábado les pedí que ellos se dirigieran el calentamiento. Y yo lo hice con ellos, pero creo que esto es más importante. Porque, como dice un proverbio chino, ¿no? Lo importante no es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Esa es una gran verdad. Entonces, ojalá, y esa es la aspiración que como directora del Centro de Estudios para el Uso de la Voz tenemos, es que el conocimiento se descentralice, que llegue a los estados y que en los estados haya gente capaz de enseñar, gente capaz de dar clase y de compartir con muchos otros miembros de las comunidades artísticas. Que siga transmitiendo, que los campechanos vayan, si es necesario, al DF, a donde tengan que ir, pero que también regresen a su ciudad para que más gente pueda tener esos conocimientos. Luisa Huertas, ¿la vamos a tener solamente ya metida en teatro? ¿Hay planes para tele? Háblenos ya un poquito más. ¿Hay algún proyecto de cine por ahí? Sí, en la compañía tenemos la posibilidad de pedir permisos para hacer alguna otra cuestión, siempre que no sea en teatro. Ya. Si podemos hacer alguna cosa en televisión o en cine. Así que, pues espero hacer ese ofrecimiento que me hacen de cine. Excelente. Que bueno, pues maestra, perdónenme que le diga así, quedamos agradecidos con su presencia aquí. Me encantó que hoy pudiese volver a venir aquí. Aspiro a volverla a ver por Campeche. Yo también espero que me vuelva. Para poder seguirle sacando provecho a todo lo que nos pueda brindar, tanto como actriz, tanto como directora, tanto como maestra. Eso es muy importante. Yo pienso que uno debe siempre de brindar todo el conocimiento que pueda, de todas las formas posibles. Entonces, muchas gracias. Perdónenme que tenga que cortarla así de pronto. Yo nada más quiero decir una cosa. Adelante. Gracias al público de Campeche. De veras, nuestro corazón se queda en Campeche. Fue muy importante para los actores de la compañía haber podido compartir en Campeche con la gente de Campeche a los grandes muertos. Nada más. Definitivamente.